¿Qué es el gobierno de Goliad? ¿Qué es el gobierno de Goliad? ¿Qué es el gobierno de Goliad? En Venezuela el sistema de justicia está altamente cuestionado. Las libertades están asociadas a un Estado de Derecho que hoy en Venezuela no existe. Hoy en Venezuela no podemos decir que los derechos son iguales para todas las personas. No podemos decir que la justicia es ciega. No podemos decir que el sistema de justicia, en su amplia comprensión, trabaja en función del beneficio de todos los venezolanos por igual. Hay un sesgo muy claro hacia beneficiar en todos los sentidos al oficialismo. No podemos hablar de libertades ni políticas ni libertades civiles. Yo mismo soy una víctima de libertades o de falta de libertades políticas. Yo soy un venezolano que está buscando competir en un proceso electoral con una posibilidad amplísima de haber ganado la alcaldía metropolitana en la ciudad de Caracas. Más del 70% de los caraqueños apoyaban esa opción y fui inhabilitado sin juicio, sin sentencia penal definitivamente firme, sencillamente por una decisión política. Bueno, estamos en un proceso de consolidación de una alternativa. Hoy en Venezuela hay tres proyectos políticos sobre la mesa. Está la revolución y lo que significa el proyecto autocrático con tendencias claras hacia un proyecto comunista reconocido por el propio presidente y por su mentor Fidel Castro que define el socialismo del siglo XXI como el comunismo. Ese es un proyecto, el proyecto revolucionario. Hay otra propuesta que en este momento tiene una influencia muy importante en la conducción de la oposición, que es la restauración, que es la política tradicional que tiene en la conducción de las decisiones de la alternativa, tiene una posición muy importante. Y hay otro proyecto, otra propuesta en la cual nosotros nos inscribimos, que es una propuesta de renovación, una propuesta de construir una alternativa de abajo hacia arriba con apertura hacia nuevos liderazgos, con apertura hacia la mujer, con apertura hacia sectores como los sindicatos, los gremios, los estudiantes, los jóvenes, que busca impulsar un proyecto hacia el futuro. Los venezolanos, la inmensa mayoría, estando de un lado, estando del otro, los venezolanos que se definen como ni de un lado ni del otro, tienen algo en común. Otra de ellas es teniendo una propuesta muy clara de qué es lo que le ofrecemos, lo que le presentamos a los venezolanos. Otra de ellas es asumir la constitución como punto de encuentro para los venezolanos que están buscando un cambio, constitución que fue aprobada por este gobierno, pero fue pisoteada, negada y desechada por el mismo gobierno. Y un cuarto aspecto tiene que ver con la incorporación de liderazgos que vienen del oficialismo.